Pensar que tú estabas escondida en algún lugar Pensar que yo sin buscarte aquella noche te pude encontrar Y ahora me haces tan feliz Si tú quieres hoy saber cuánto te puedo amar Solo mírame de frente y en mis ojos vas a encontrar Una pasión escondida que se hace imposible callar Una luz muy encendida que otro amor nunca apagará Si tú quieres hoy saber cuánto te puedo amar Muy fuerte toma mis manos y en ellas tú sentirás Toda la fuerza que muevo y nada de mi cara Todas las ansias que tengo de abrazarte y quererte más Y hoy eres tú, mi gran amor y mucho más Tú, escondida en algún lugar Tú, ahora me haces tan feliz Te quiero, te amo Tú, mi gran amor y mucho más Tú, escondida en algún lugar Tú, ahora me haces tan feliz Escúchame, sabrás Te puedo amar Si tú quieres hoy saber cuánto te puedo amar Finaliza si he cambiado y a tu lado encontrarás Y hoy eres tú, mi gran amor y mucho más Y hoy eres tú, mi gran amor y mucho más Tú, ahora me haces tan feliz Ahora me haces tan feliz Te quiero, te amo Tú, mi gran amor y mucho más Tú, escondida en algún lugar Tú, ahora me haces tan feliz Escúchame y sabrás cuánto te puedo amar Tú, mi gran amor y mucho más Amor que espanta mi soledad Bendito sueño que por ti se hizo realidad Tú, mi gran amor y mucho más Eres la luz que ilumina mi caminar Dulce verdad que me acaricia y quisiera gritar Tú, mi gran amor y mucho más Todo mi tiempo será poco para ti Por siempre te adoraré Y no lo puedo evitar Te quiero Tú, mi gran amor y mucho más Tú, mi gran amor y mucho más Y mucho más que amor Tú, mi gran amor y mucho más Como el sol, como el fuego Te quiero quemar con mis besos Y mucho más que amor Tú, mi gran amor y mucho más Tú, mi gran amor y mucho más Tú, mi gran amor y mucho más Gracias por ver el video.